Bueno, de niño habían dos cosas que me gustaban mucho. Una de ellas era pensar ser corredor de autos, me gustaban mucho los autos. Y también, una vez que me trapeé un avión, pensaba ser piloto. Y siempre la cocina fue algo que me gustó. Cuando era mi cumpleaños, me decían, no lo celebré en mi casa. Me decían, escoge un restaurante y íbamos a ese restaurante a comer, y ese era mi regalo. Me gustaba comer solo en restaurantes, cosa que hay mucha gente que no le gusta ir sola, como hay gente que no le gusta ir sola al cine. La cocina es así, ¿no? La cocina es algo que la vives día a día, que la disfrutas día a día, que la sufres día a día. Pero hay algo que siempre lo sientes, ¿no? Y que lo sientes todos los días, que es algo que te apasiona. Bueno, la nueva generación de cocineros, yo creo que es clave para que la cocina peruana se sostenga, que se desarrolle más. La cocina nunca va a estar asociada a 10 personas. Yo creo que ahora es donde viene la parte donde se va a consolidar la cocina peruana, ¿no? Viendo lo de las becas, creo que es una oportunidad que no existía, ¿no? No existía antes, antes te la buscabas. Te están dando una oportunidad de salir de aquí, de ir a los mejores restaurantes. Es muy diferente cuando tú vas al sitio y lo pruebas ahí y lo que aprendes. Este aporte que hacen con estas becas, lo que va a aportar eso, no solo a los chicos, sino a la cocina peruana, va a ser muchísimo. Si quieres acceder a las becas, postula aquí.